Vamos a hablar de el cuidador de enfermos crónicos o ancianos. Muchas veces está agotado. ¿Por qué? Porque es una tarea muy difícil. Uno está en contacto permanentemente con el límite, con la frustración, a veces con el no avance. Una cosa es el cuidador profesional y otra cosa es el familiar, que se le cruzan sentimientos encontrados de no poder admitir la frustración que provoca a veces el límite del paciente. Entonces uno quiere compensar estando más tiempo o haciéndose cargo de todo, lo cual es imposible, porque si uno quiere abarcar mucho, no solamente no va a poder, el paciente no va a mejorar, sino que la persona va a terminar enfermándose. ¿Cuáles son los síntomas que aparecen? Angustia, agotamiento, susceptibilidad, ansiedad, irritación, mal humor, bajo rendimiento, no puede terminar de resolver las situaciones prácticas, lo cual angustia más y produce más culpa. La culpa en general lleva o al mal humor y al autorreproche o al querer compensar haciendo más todavía, lo cual termina siendo un círculo vicioso, una gran bola de nieve. Por eso es importante, cuando aparece esto, uno tiene que mirarse y decir hasta acá llegué. Tengo que aprender a tener límites, a aceptar los límites que pone el propio paciente, que no por más va a avanzar, que son hasta donde puede la mejoría y a veces no la hay. Y los límites propios, doy lo que puedo, cuando me siento mal, me retiro, tomo tiempo. A veces no hay ninguna posibilidad o uno cree que no hay posibilidades de que alguien esté, que alguien alterne. Y no es que no hay, es que uno no lo pide, da por sentado que fulanito no puede que... No, es importante pedir ayuda. Y pedir ayuda porque uno está agotado para poder hacer una actividad para sí mismo. Verse con amigos, hacer alguna actividad que le guste, o simplemente salir al aire libre y hacer caminatas al aire libre. Pero es importante pedir esa ayuda. Si el paciente es un paciente muy limitado, con una discapacidad total, ahí uno hace el certificado de discapacidad y envía a una persona, a un cuidador profesional, por algunos minutos, por algunas horas, quiero decir, que permita al familiar estar un poco libre. Todo esto me parece fundamental. Yo sé que hay muchísimas maneras de uno justificar que uno no puede irse, pero tiene que hacerlo, porque si no, ambos, el cuidador no va a poder sostener esto y el enfermo va a seguir enfermo igual, es decir, ambos van a estar enfermos. Entonces, tiempo para uno, alguien con quien hablar los sentimientos que producen todas las emociones y aceptar el límite propio y del enfermo.